El jurado popular encargado del juicio por el triple crimen de Valga en Pontevedra ha emitido su veredicto, determinando por unanimidad que José Luis Abet, autor confeso del crimen de su exmujer y de la madre y hermana de esta, es culpable de matar de forma intencionada a las tres mujeres. La deliberación se ha extendido durante seis horas y Abet, quien pidió perdón en la última jornada del juicio, también ha sido considerado culpable de dos delitos de lesiones psicológicas a sus dos hijos menores al querer expresamente que presenciaran el crimen y detenencia ilícita de armas. Una vez se ha pronunciado el jurado popular, que de forma unánime declara a Abet culpable de haber cometido el triple crimen, el tribunal deberá dictar una sentencia y se abre la puerta a la condena de prisión permanente revisable que han puesto sobre la mesa tanto Fiscalía como las acusaciones, popular y particular.